Bueno, acá tenemos un reto bien interesante de negocios en tu mundo para Martín Hagelström, que es el responsable IBM de lo que es blockchain. El reto consiste en explicar blockchain de la manera más simple posible para que la gente, emprendedores que nos ven en diferentes países entiendan este concepto. Martín, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Lo voy a tratar de explicar con manzanas. A ver, cuando nos juntamos dos personas en un parque y yo te entrego una manzana, la transacción queda terminada. La manzana vos la ves, la agarrás, la tenés y ya está, quedó terminada, no hay que hacer más nada. El momento de las manzanas se transforman en digitales, se transforma más complejo el tema, porque si yo tengo una manzana digital, puedo hacer la cantidad de copias que quiera de esa manzana. Entonces, ¿qué valor tiene esa manzana que te pasé si yo puedo tener cantidad de copias que quiera de esa manzana? Eso se llama, en este mundo del blockchain, se llama double spend, el doble gasto. Entonces, ¿cómo se viene resolviendo esto hasta ahora? Es poniendo bases de datos centralizadas. Puede ser un banco, puede ser un intermediario, cualquier tipo de intermediario que lleve una base de datos que dice cuántas manzanas tengo yo, cuántas manzanas tenés vos, y hacemos esa transacción y queda reflejada. Y todos confiamos en este intermediario, en este tercero. Lo que nos permite blockchain es sacar ese intermediario del medio, nos permite tener cada uno una copia de esa base de datos que se sincroniza entre los distintos miembros y poder transaccionar entre nosotros sin la necesidad de ese intermediario, de forma segura, sin la necesidad de ese intermediario. Entonces, eso es un poco, en resumen, explicado con manzanas. Bueno, Martín, nos queda muy claro, y ahora, ¿cuáles son esos grandes beneficios cuando yo ya, como empresario, adoptó esa tecnología para aplicarla en mi corporación? Hoy no hay ninguna empresa que trabaje sola. Todas las empresas trabajan dentro de un ecosistema, dentro de una red de negocios. Y lo que nos permite blockchain es hacer más eficiente esas relaciones entre las empresas, esa forma de transaccionar entre las empresas. Podemos ver un retailer que le compra un proveedor, a una empresa de transporte, a un productor de alimentos. Y toda esa información, hoy por hoy, son bases de datos y datos que van de un lado a otro. Y son distintas versiones de la verdad. Lo que nos permite blockchain es mantener esa única versión de la verdad. Que cuando el distribuidor envía a la empresa de transporte, le pasa el ownership de ese activo, de ese lote de alimentos, a la empresa de transporte, todos los actores de la red saben que esto fue así. Y no tienen que estar haciendo procesos manuales para verificar eso. Entonces, las eficiencias se van produciendo a partir de ahí. Y por otro lado, esta capacidad que tienen las blockchains de que sus transacciones son inmutables, de que una vez que ocurre una transacción no puede modificarse, nos da la ventaja de una transacción final. Y yo puedo confiar en esa transacción. Si yo soy un banco que tiene que financiar una transacción en función de que un cliente ya recibió su producto, recibió conforme ese producto, si el cliente puso un registro en la blockchain que dice recibí conforme, yo puedo entregar el pago porque sé que no se puede desdecir. En cambio, hoy, como funcionan los sistemas actuales, a mí me pueden avisar, pero como yo no manejo sus datos, y sus datos él los puede modificar, yo tengo que tener algún tipo de prueba de eso. Entonces, por eso consigo, busco, no sé, la guía de despacho, documentación, etc. Entonces, estamos buscando una forma de hacer mucho más eficiente la relación entre empresas, teniendo trazabilidad, teniendo transparencia en las transacciones y teniendo seguridad en las transacciones. Martín, existe una asociación muy fuerte entre lo que es blockchain y criptodivisas, hasta el punto que hay personas que creen que es exactamente lo mismo. Vamos a aprovechar este espacio con usted como experto en el tema para que hagamos esa diferenciación. Están muy relacionados entre sí porque blockchain surge a partir de las criptomonedas, a partir de las criptodivisas. Pero blockchain es una tecnología, criptodivisas es una aplicación arriba de esta tecnología. Con blockchain podemos representar cualquier tipo de activo. Una moneda podría ser un activo, pero podemos representar otro tipo de activos. Podemos representar activos que son financieros o activos que no son financieros, como si fuera un contenedor, un lote de alimentos, como dije antes, una carpeta de un crédito hipotecario, distintos tipos de activos que yo los represento digitalmente para poder transferirlos y poder transaccionar dentro de una blockchain. Entonces, tenemos las características que usan las criptomonedas también. Este layer compartido es una forma de generar consenso para que una transacción sea válida. Todos los demás actores de la red tienen que estar de acuerdo que la transacción es válida. La finalidad de las transacciones. Esas mismas características las usamos para transaccionar entre una red de negocios, entre miembros conocidos. Entonces, una de las diferencias principales entre las criptomonedas y las blockchains más de negocios tienen que ver con que normalmente las empresas conocen con quién están trabajando. O sea, estas redes de negocios, el retailer sabe quién es su proveedor y sabe quién es su empresa de transporte. Entonces, la relación de confianza que existe entre esa red de negocios es distinta a una relación de confianza que existe quizás en el mundo de las criptomonedas. Entonces, creo que eso ejemplifica un poco. Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo. Muchísimas gracias a ustedes.